No, seguro no, no se espera un empate, no, pero creo que el línea de celebración es un buen partido, la gente lo disfrutó, por ahí no vamos a tener una sensación de que vamos a ganarlo, pero bueno, dependiendo de nosotros, somos punteros y a pensar ahora en sí mismo. Bueno, por lo que es la historia de Cristal y por lo que somos partidos, se perdieron los puntos, pero no nos vamos tampoco tan molesto, no hay una cierta desazón, pero creo que nos vamos tranquilo porque el equipo se entregó dentro de la cancha, es un buen partido y vamos a pensar en cómo te ibas a hacer. ¿Se jugó como un verdadero clásico el día de hoy este encuentro? ¿Se jugó como un verdadero clásico? Yo creo que sí, porque sabíamos que a pesar de que alianza tenía muchos jugadores jóvenes que querían hacer los partidos, y creo que nosotros los jugadores se nos sentenciamos. En ese sentido, el equipo fue un verdadero clásico y hubo dinámica más, creo, en el primer tiempo, pero que la gente lo disfrutó mucho.